Y reflexionando sobre esto que escribí, traté de buscar una respuesta a ese porqué. Y de alguna manera lo que hoy les voy a contar es un poco la respuesta. Bien, entonces ahora sí me puedo presentar. Yo soy Juan de Gregorio, como un esposante, tengo 45 años, estoy casado, tengo dos hijos en el matrimonio, ya van metas en julio, que son divinos, son más altos que yo. Bueno, ahora la tenemos a nuestra chiquita, en el medio. También tenemos dos perritos que hacen crisis en el living y siempre deben desearme lo mejor a sus seres vivos. Agotado, llegué al último piso, me crucé con una enfermera que al ver mi cara supo que andaba algo malo. Busco el quirófano de mi chiquita, busco el quirófano de mi chiquita, y como si supiera quién era y cuál era mi problema, me condujo hasta la puerta. Es atípico, parecía que la gravedad del caso ya era sabida del sanatorio de chiquita. La anteciana del quirófano estaba solitaria y óptica.